bienvenidos a lo foque radio show gánate este iphone 13 pero max dale like a este vídeo compártelo y comenta que tú puedes ser el ganador participa aquí estamos en lo foque radio show desde república dominicana lo foque fm 99.3 para todo el mundo en este día es iniciando el bloque en este momento que tenemos la prejuvencia que es esto déjalo así sandy por favor no vamos allá el palo está dado en el poloche parece 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 que tiene en el poloche que eso jessica parece como un ángel una cosa el video dice cuando el consulado te da la visa de trabajo el video por 2048 chomera a dj adonis dominicana represent república dominicana porque en el represent represent república dominicana no 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 represent dominican republic oye dj adoni está ensayando uno de los amigos que yo tengo y una de las personas que más sinceras son o sea una persona que no tiene maldad tú te das cuenta en cada su mezcla él saluda a todo el mundo o sea estoy hablando de gente que hace lo mismo que él tú entiendes y esa y ese flow que él con su niño en la mano eso me me llegó en el corazón nos sentimos muy muy satisfecho de ti tú eres nuestro representante ahora mismo yo no toco no tiro música pero mi nombre es dj topo y todo aquel que sea dj tiene que sentirse feliz y contento que una persona como tú haya logrado lo que tú lograste tú no lo ha logrado lo ha logrado el pueblo dominicano porque tú representa la república dominicana donde quiera que esté bien y nosotros que estuvimos en nueva york debemos dar seis testimonios junto al doctor nastra en la parte más emocionante le dicen el doctor yaróide le dicen ahora la gente se entiende el doctor ligado mora siempre bonito una manifestación se la comió se la comió mató yo de veras chico el crey si hermano que el creyce faltó todo hermano santiago matí en ese viaje bueno hermano en un momento dado siento un gran orgullo por este equipo entonces me fluyen las cosas un momento dado me hicieron tiempo dale que no estamos listos y yo pedí quiénes están los presentes en esta noche me de tres mil ochocientas personas que no disfruten que nos jueguen a los focas y donde quiera que me movía te digo porque digo que hice falta porque repitió chaqueta el paché esa noche no pachá no podía repetir chaqueta ay no que chibi pachá lo siento pachá no podías repetir chaqueta no 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 podías no se le givenchi debió la givenchi a la bruberra porque tú no fuiste conmigo el único culpable de que yo repitiera chaqueta en la noche día dony ayudar el pala se llama santiago matías lo más importante lo más importante que ese dj que nos representa todo el día dony nacional e internacional hizo un concierto a casa llena publicado un artista se puso su faja lo logró mató coronó ahí coronó coronó se busca a su cuarto poniendo lo que otro canta los más aplaudidos y dao a montana tienen posibilidades tienen posibilidades todos los dj los mezcladores de cotizarse y hacer su diligencia como si son unos vagos son unos vagos no trabajan el de peluña es el que lo hace para que los sepan entonces comezón también en la lista de felicitaciones porque hay que ser serio y que dicen como son felicito el artista el alfa eh por su hazaña si como claro tiene fiebre felicidades por tesa y recuerden que esto es un negocio esto es un negocio esto es un negocio para tú poner otro otro tema tiene que pensar hay que hablar de lo positivo felicidad del alfa sí duro duro vi el alfa ahí vi unas fotos de su bugatti el alfa señores felicidad del alfa otra vez asustada yo que soy un tipo que no sé que tengo mi pensamiento propio y soy un tipo que digo las cosas como me nacen del corazón no veo cuál fue la necesidad del artista del alfa de comprar un bugatti nuevo sin salir sin salir del problema que tuvo en el viejo creo que uno no puede hablar por déjame hacer mi comentario te lo felicite el alfa está bien para eso no para eso no pero te estoy hablando con felicidades caramelo y que salí del viejo tú sabes lo trocado está bien ok déjame hacer mi comentario y tú después hace un comentario pero está matando no 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 estoy matando estoy felicitando del artista muy buen vehículo pero yo me gustaría o no veo la necesidad de usted invertir en otro bugatti donde hay un caso que todavía no se ha cerrado la gente no sabe ni qué pasó ahí o sea Eso es como provocar Oh Atención que yo no me equivoco Eso es como provocar Es igual como que tú me atraques En Cuachupita me quitas un reloj Y yo le compré otro a los tracadores Más mejor Mira que soy duro y me pongo otro Para que lo sepan a lo que ustedes quieran Yo prefería si yo fuera el Alfa cerrar el caso del Bugatti Y después compras el Bugatti Que lindo Te digo porque El Alfa es clavo del sistema entonces No es clavo de ningún sistema pero no veo La necesidad Yo vuelvo y reitero y vuelvo y digo Que si el artista del Alfa Con los millones que tiene Hiciera lo que hizo Julio Iglesias Se fuera a Punta Cana e hiciera una inversión En el turismo le sacara más beneficio Que comprar un Bugatti Que al final Que al final Solamente los que tienen código de calle Saben lo que yo estoy diciendo Porque tú no, tú estás aéreo Al final Sí, déjame hablar Al final Si al que tú acusabas No fue el que lo hizo Eso es peluño también Y lo que lo hicieron Tú le estás diciendo Hagan lo que ustedes quieran Me compré otro mejor ¿Eh? Usted está provocando Y buscando problemas Yo soy el Alfa Termino mi caso Del malo que me hicieron Ese es Vuelvo y reitero Los que tienen código Saben lo que yo estoy diciendo Tú no porque tú estás aéreo Mandamos un mandado con el Ford Tú no, tú estás aéreo Mandamos un mandado contigo ya Mandamos un mandado contigo ya Dembelé, Dembelé Guay, mandamos un mandado con él ya Yo estoy diciendo mi opinión ¿Cómo sos? Un metamensaje Mandamos un mandado con él Yo soy el Alfa Ahora una gente que trabaje Yo soy el Alfa Tiene un incidente Y compra algo mejor Algo que le gusta Sí, sí, sí No, no Pero no puede comprarse un Bugatti Llévate de mí Un burro Un caballo Un bucatón Un helicóptero Algo mejor que un Bugatti Voy a comprarse un país si quiere Pero un Bugatti no Pero Ustedes viven el caso Que le pasó al Alfa Cuyo caso Queremos saber Que esta es esa mierda Porque no sabemos Nadie sabe de eso ¿En qué quedó eso? Tanto aguaje Tanta vaina Para que a mí me diga Miquel Que esta es tu lado de juego No sabemos Qué pasó con la quemadura Del carro del Alfa Entonces tú me vienes a mí Compramos otro Bugatti Ahora vamos a preguntarle ¿El Alfa va a mí la suya? Ojo Es dominicano ¿Y qué estás reclamando De otro carro? No, no, no Yo soy comentarista Y yo como comentarista Puedo decir mi opinión Lambón Oye Mi opinión No puede comprar otro carro Trabajado Puede comprar 10 carros Comenta ya Pero comprar otro Bugatti Un panelista Comprar otro Bugatti Sin cerrar otro El caso que él tiene Es una provocación El mismo Es una provocación Por él Yo no creo Hablando disparate Porque siempre Cuando yo hablo aquí Siempre me ponen Y después me dan la razón Al final O lo editan Porque no hay gente aquí Que le digan la verdad A la gente en la cara Como son Si yo fuera camino del Alfa Yo dijera Deja de estar poniendo carro En las redes Porque si tú no sabes Quién fue que te lo quemó todavía Un ejemplo Y usted se compra otro Está provocando Y más el que hizo una publicación Mencionando gente Si luego que se lo quemaron No fue lo que él mencionó Se lo van a volver a quemar Porque ya él dijo quién fue No, no Porque usted sabe algo Para que lo sepa Lo estoy diciendo Ya no vuelvo a hablar del tema Cuidado Espere Fíjate afuera ya No vuelvo a hablar del tema Una pregunta ya Para hacer el caso Yo no quiero hablar del caso tampoco Ya Y te entiendo El reloj suyo de 24 mil dólares Debo un millón ¿Dónde usted vive? Yo Mario Siladora ¿Usted no debería comprarse ese reloj por ahí? No, no, no Porque hay gente pobre por ahí No, no estamos hablando de eso Él me quiere Estoy hablando de otro tema Él me quiere mandar Es otro tema Es otro tema Es una provocación No, 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 no Una doña que no ha desayunado Y usted sale con ese reloj Él nunca ha sido atracado Tú nunca ha sido atracado No me confundes Que no ha tomado leche Cuidado No me confunda pajarito Tú sabes Que no estoy hablando No me ligo una vaina Con la otra Cuidado Para que lo sepa Son cosas diferentes Son cosas diferentes Un niño que no ha tomado leche Una doña que no se ha desayunado Yo no permito que Yo hacía falta en este show Es otra cosa Yo hacía falta en la Foca Radio Show Con el respeto que me merece el Dile Que sabe que lo amo Pero Foca tiene un punto Tú no puedes pasearte en el barrio Exhibiendo riqueza Con gente con los labios cenizos A la voz de la tarde Eso es otro tema Está bien Alfa Cómprate un burro Un caballo Una jirafa Un motor Pero no te compro un Bugatti Dice el líder Arizmendi Mañón Me deja de decirte algo Porque yo sé que tú entendiste Pero tú para estar frío con esto No, 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 no Si tú estás frío Porque cuando yo iba Este venía Yo soy su ídolo Está bien, déjame decirte ídolo No es hochi, soy yo Ídolo Queman un carro Vaya de delincuencia Yo guasiento Hay que ir de todo Cuando tú te compras un carro Quizás mejor que sube el mismo Usted está provocando Aquello que le hicieron Eso se llama Incitar a la violencia Eso es provocación, Alfa Así mismo Ya, eso era todo Gracias, amigo No me interesa Al final gorro boró con él Entonces lo del reloj, ¿no? Bueno, estamos de los dos lados No, ya lo del reloj 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 Provoca Vi ahí en las redes sociales En las redes sociales Publicaciones Sobre La esposa ya oficial De Moza La Para La señora Alegría Su comadre No La cual En una entrevista Dijo Que una de las primeras En una fiesta invitada Fue la hija de fulano Pero que no fue Que yo, Washington Ustedes saben cuál es la historia Que no la voy a mencionar Eso da Da Cuando yo veo Bainas así Dice discusiones Dice que fulano Invito a fulana Como cosas Como que no tienen sentido Como que yo no le veo nada Yo digo ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué está pasando con las figuras? ¿Qué está pasando Con las personalidades De mis redes sociales De mi país Como tú lo quieras llamar Esta muchacha Que ella no es Ni atriz de televisión Es lo que es ella Mujer de Moza Ella es atriz Ella es atriz Dalisa Sí, sí, sí Ella es atriz Sí, perdón Sí, ella ha hecho muchas cosas Pero Cuando yo veo Veo el corte Yo este de peluña Lo voy a hacer En especial Para Alessandra Para darle un consejo Alessandra Alessandra Porque vi que ella publicó Y vaina Caíte en el gancho Alessandra Yo creía que usted Mi comadre era más Inteligente ¿Mmm? Vuelvo y reitero Como yo le digo a los foques Que le quiere Hacer caso a todo el mundo A todo el que quiere Cogerse al enemigo A los foques le responde Dice que para el curarse ¿No? Alessandra Lo que tú has logrado Lo ha logrado Porque hay que ver Dos historias Alessandra Cuando Mozart Y Alessandra Después de Mozart Es una diferencia Del cielo A la tierra Hay gente Que dependen de figuras Que cuando hay división Se desapareció De una vida automáticamente Usted ha logrado Llegar donde usted está Por su inteligencia Permanencia Sí, ¿verdad? Lo ha sabido hacer Entonces ¿Tengo cuál es el problema? Que le están cogiendo Los trucos a Alessandra Ahora hay que tener sentimiento Cuando ella le menciona A su hija Ella se dispara Con quien sea Se quilló Y respondió Se quilló Claro Buscan un mapa Pan, 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 pan Este es el punto ¿Eh? Para que sea el Merlio Y así mismo lo hicieron Ella se desesperó La comadre y público Yo Le tocan a la hija Yo no estoy muy bien Con Alessandra Yo vi a Alessandra En Miami Hace un mes Y algo No me saludó Tiene sus razones Ellas Que no la comparto Porque tengo que respetar Vi al Pachá No lo saludo tampoco Es personal ya No, no es personal Sino que es una persona Que entiende Convicciones firmes Y la respeto muchísimo La vi varias veces Estuvo con JD Bien Sé que una mujer trabajadora Una mujer Que está en un país Sola Porque en verdad Ella dejó Su vida en Europa Dejó Su familia en Europa Y hizo vida Aquí en República Dominicana Ha apostado A República Dominicana Porque ha puesto Empresas Ha puesto Muchas personas A trabajar Paga impuestos O sea Ella Ella ha hecho Muchos aportes Fuera de lo que es La música Y eso se respeta Eh Creo que si Eh Me gustaría Como que eso Tuviera un stop Porque para mi Ese chisme De Mozart La Parra De Alitza Y Alessandra Es el chisme Es el chisme Que más Ha durado Más Ha durado Más Ha durado Más Ha durado En la palestra Creo que Guinness Record Debería Carlos Silver Debería de darle un Pergamino A ellos tres A Mozart De Alitza De Alitza Como el chisme Que más Ha durado En la palestra En el mundo Del espectáculo Tenemos casi cuatro años En esa chile Tenemos casi cuatro años En esa chile Eso llega a una saturación No, no es saturación Sino que Hay niños Por medio Creciendo En el medio De ese problema Hay datos Que no Como cosas barriales Como de antes No, no, no Hay cosas Que fulano No fue al cumpleaños Eso es lo que estoy diciendo Hay cosas De barrio Que se usa eso Eso parece como Que fue un salón Que salvo ese niño Y están hablando De gente Que son Personas educadas Personas con cierto nivel Y toda la vaina Talinda académica Esa muchacha deformada Hija de Don Pedro Alegrino No sé qué está pasando No sé qué está buena Está pasando Ella dijo algo muy interesante Que ella ha sabido El silencio Le ha ayudado Porque también Le han maltratado Yo creo De corazón líder Y tenemos que hacerle Un llamado A las páginas de farándula Yo no le llamo Páginas de chismes Sino de farándula Que son Las que llevan El día a día En este tipo El entretenimiento De entretenimiento Y de Y de Y los chismecitos Y la cosita Yo creo que Los máximos chinchadores Son ellos Sí Sí, porque no me comienzan No, señores No bien hay una historia Eso está regado Tú sabes Por todo lado Pero ¿quiénes alimentan Esa página de chisme? Los protagonistas Yo estoy de acuerdo con el líder Ellos en su trabajo ¿Quiénes alimentan La página de chisme? ¿Quiénes le dan los materiales? ¿Quiénes le tiran la puya Para que ellos hagan noticias? Ellos se la ponen en bandeja Estoy de acuerdo con el líder Porque si no hay Publicaciones Si no hay post Si no hay tiradera de puya Si no hay nada No hay noticias Hay que inventarse un photoshow Hacer una vaina Para poder buscar view Yo creo que también Alexandra Tiene que dejar De 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 que le importe Lo que digan los demás Yo he hablado con la Ya yo no estoy cansado Que diga un tercero Porque a veces yo no A veces como que ella no entiende El rol De la fama que tiene La posición de ella La posición de fama No se ha dado cuenta El nivel de exposición que tiene No de fama que tiene Claro No dejándose provocar ¿Cómo entiendes? Entonces Dalí se volvió reitero Me encontré raro Hasta esas declaraciones ayer Porque ella no tiende A dar ese tipo de Yo creo que No es que no tienda Ella lo ha hecho Porque empezando desde Luz Ha dado Ha dado entrevistas Desacertadas Que le ha hecho daño A Mozart Y le ha hecho daño A ella Y voy a hablar Desde cero Poniéndome en la posición neutral Yo entiendo a Alexandra Porque ¿Qué pasa? Si Alexandra no responde La gente va a decir Entonces eres tú Que sigues enamorada De Mozart Y tu hija no quiere ir Y ella sequilló tanto Que respondió No estoy diciendo Que esté bien Estoy diciendo que entiendo Que respondió por eso Pero yo creo que Dalisa Podía haber manejado La situación diferente Mira que la niña La niña no va Yo no quiero tocar ese tema Eso es entre su papá Y su mamá Es un problema de ellos Entonces el responder Y después hacer un video Que a lo mejor Accidentalmente No tiene nada que ver con ella Pero te suelta en banda Se siente burla Entonces yo creo que Que ya Las dos deben de parar No estoy defendiendo a Alexandra No estoy defendiendo a Dalisa Pero creo que Dalisa Teniendo más tiempo En los medios Como presentadora Que fue ella de la lotería Como también Actriz que es Actriz Puede manejarse mejor En la respuesta Y Alexandra Es una persona Que le disparan Porque a Alexandra Le cogían el truco Que es su niña Y entonces vuelve Y pasa lo mismo A Alexandra ignora Cualquier comentario Cuando tú le tocaste Di que es su niña Es una buena madre Y ella Escúchame Sí pero Por tal motivo Se incomoda Y ojo No es que Dalisa No tenga derecho A responder Claro que sí Pero tú sabes Dentro de ti Que ese es un tema Tóxico Que vas a disparar A Alexandra Y que se va a armar Un sabor Que hasta la gente Está harta Entonces tú misma Te estás buscando Taza de rechazo A mí me extraña Esa actitud de Dalisa Esa no es ella A mí me sorprendió Aunque en otro Había dado unas entrevistas Pero realmente Esto Los medios de comunicación Buscamos siempre El lado Del título Buscamos la noticia Y el joven Moisés Que le entrevistó Es brillante Sí muy bueno Y buscó la noticia Como periodista Que es normal Y encontró la noticia ¿Quieres que te diga Para cerrar yo Y dejarte la palabra a ti Sí ¿Quién yo creo Que tiene un poco de culpa? Moisés Yo siempre le he dicho eso Porque yo misma Con mi pareja Él va a decir algo Hacer algo No hagas eso Porque lo que tú haces Y él no es famoso Me haces daño a mí Entonces ya que él sabe Lo que está pasando Prohíbele que ella hable De ciertos temas Como pareja Y toca todo Porque si ella fue Promocionada en una película Tal cosa No, no Yo no voy a hablar Mira, aquí lo han hecho artistas Yo no voy a hablar de ese tema Exacto Y ya, ya Y hay que respetar esa parte Y hay que respetarlo Tú pásame mil preguntas A mí me han querido provocarme A mí me han querido provocarme De donde más me duele Y ustedes saben por dónde Que no lo voy a mencionar Y yo lo que me les río No me voy a dejar provocar Claro Porque esa es la manera De sacarme de aquí Si yo hace una guerra Lirical conmigo Taliza No dé más entrevistas A mí no me quieren Claro En el sentido de que ya Automáticamente ya Nos entregaron La programación completa Gracias a Indotel Gracias a A las autoridades Pertinentes Yo, Manu Que usted me ha visto Ni tirando ni una pollita Ni Instagram Ya yo cumplí Mi rol de chimoso Ya yo estoy En mi lado empresarial Claro Que me llevé mucho de usted Es que yo lo estoy diciendo Fulano Eliges tus enemigos Así mismo Y sabes que Que sí le afecta a Mozart No se puede decir Le afecta Claro que sí Claro que sí Desde el día uno Yo creo Que Alexandra merece Ser feliz Sí Y ella tiene que mostrar Esa felicidad Y Mozart también No, no Ellos están Mozart está muy feliz Y lo ha dicho Y lo da a demostrar Al mundo Al contrario a Alexandra Que iba encondiendo El novio Que lo otro Ya por cuestión De mercadeo y cosas Que ella maneja Claro Entonces Ella merece ser feliz Cuando digo Merece ser feliz Es que ya Ella haga una familia Es que ya Haga una vida ¿Entendiste? Y trata de mostrar Lo menos posible Cuando A ella le afecta Algo en las redes sociales Porque ya entonces La debilidad Que tú muestras Por ahí te van a dar Todo el tiempo Todo el tiempo Tiene que dejar pasar Obligado Lo que yo dije Entonces Dejar pasar cosas Yo le he hecho llamado A Mozart Le he dicho Porque lamentablemente Mozart Tu sonido Cuando tú suenas Hay un chisme De mujeres O de tu ex mujer O tu mujer actual O un chisme De tú Y tú ex mujer Tú tiras tema Y tema Y nadie sabe de ti Entonces Tú tienes que buscar La manera De cómo superar eso Lamentablemente Lamentablemente Tienes que buscar La manera Porque eso se ve feo Estamos hablando De una hija tuya Y estamos hablando De vaina Y datos Que no convienen A él Que salgan tampoco Dato Porque a mí Sean verdad o no Porque a mí Me daría vergüenza De yo saber un dato Y tirarlo Porque yo no tengo Que meterme en eso Ni me voy a meter Es que son muy personales Esas son cosas personales De dos parejas Además cuando Alexandra responde Da demostración De dependencia Y que sigue Esclavizada En ese ayer Hermano Te digo Te digo que va a perder Al final En esta guerra De tú me dices Y yo me digo Es él Más Él es Que va a perder Te digo por qué Porque quizás Su nombre Va a estar en la palestra Pero va a estar En la palestra Negativo Y el perfil De Mozart Que no es acostumbrado A tener un perfil De una persona Que tú no lo ven chisme No lo ven nada Mozart la para En la administración De Alexandra Porque hay que decir La verdad Cuando Mozart la para En aquello tiempo Su administrador Era Alexandra La que le buscaba La ropa Para ponérsela Para todo lo que hacía La que le preparaba La agenda Entonces Mozart tiene que analizar Su mis retal Porque lamentablemente No estamos saliendo Bebé de la música Usted tira Temas 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 Que hay que constituir Un tema O pasa algo en el país Algo trágico pasa Y si usted suena Tiene que ser por vía De su Es mujer Y su mujer actual Entonces tiene que Revisarse Porque el sonido así Yo no lo quiero tener Está difícil Queremos ver Un sonido de Mozart la para En la música No en chisme Barato Superaron Superaron la fama De Mozart la yendo ¿Tú entiendes? Alexandra Por más que uno diga Ha demostrado Que se Que se ha superado Está superada Sin hacer nada Sin buscar controversia De que Que está conmagando Con fulano de tal Que le tiraba de que a Mozart Ves Para allá puede sonar No, 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 no Ella tiene otro Otro mundo Aparte Alessandra Tú no vas a ver Ni en la discoteca Tradicional Que va todo el mundo Te digo algo Tú sabes que también Alessandra Como por paz personal Yo agarraría y le dijera A Mozart Preséntame a Dalís Y yo me sentara Con ella Esa es tan buena Suena Hay una tapita de refresco Suena Suena No es mentira No es mentira Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Como adultos Si mira que pasa Pues te digo algo No se conocen ellas dos Nunca te ha hablado Y lastimosamente Hay un vínculo eterno Entre Mozart Y Alessandra La idea no es mala El problema es que No están preparadas Ninguna de las dos Emocionalmente Para hacerlo Por la forma En que sigue pasando Todo Alessandra Pero está sucediendo eso Porque ellos no admiten La presencia Una de la otra Hermano mío Que van a insistir Para el resto de su vida Al final Te digo algo Va a pasar el tiempo Y la que sufre la niña No olvídate de la niña Van a sufrir todos Todos Te digo algo Va a pasar el tiempo Quiera Dios No pase algo De nada Y hay que se va a dar cuenta De que toda esta pelea Y toda esta mierda Fue un tiempo perdido Te digo cuando se termina Te digo Te digo cuando se va a terminar Eso es Chalet y Riyan Te digo cuando se va a terminar Yo te aporto a ti Que eso te termina Automáticamente Alessandra Publique Su esposo Su marido de las redes sociales Negativo Eso no se termina Te digo porque Porque el tema El tema no es Que ella lo llama No 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 Hay un líder De aquel lado Que todavía hay celos Estás tranquilo Porque tú no estás metido En la palestra Yo sé lo que te estoy diciendo Llévate de mí Para que te busque Si Alessandra publica Una pareja En sus redes sociales No se ha dado solución Líder lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo No 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 Está bien Yo sé lo que te estoy diciendo Si yo me pongo a revelar cosas Se cae El movimiento Se cae No 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 Yo no lo tengo que hacer Ni lo voy a hacer Te digo cuál es la solución Tiene miedo Para que esta muchacha Le baje Y ponga los pies Sobre la tierra Yo creo que están comportando Los tres Como tres muchachos Para que lo sepan La comunicación Nos sentamos ahí Punto No mira La comunicación es lo único Que nos diferencia De los animales Mozart Vamos sentándolo dos Me va a sentar Y usted se va a sentar Esa mierda a mí Como altista Me está jodiendo Personalmente Lo está lastimando Yo como hombre Mozart sabe Que la entrevista Con Luz García Le hizo daño Y él está consciente Porque yo se lo dije En su cara Ya que lo vi La primera No es un chisme de paginita La primera entrevista Que Dalisa le dio A Moisés Le hizo daño a Dalisa Y le hizo daño A Mozart El asunto es madurez 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 Si Mozart Mi amor Déjame hablar Si Mozart sabe Si Mozart sabe Que cuando Dalisa Va a dar una entrevista Vuelve y tocan esos temas Vuelve y va otra vez Donde versión original Que el programa rompió Pero le hizo daño A Dalisa Mozart Mami No vayas a dar entrevistas De este tema No es que no la des Porque ella tiene derecho A hacer su carrera O dala aquí en Alufoque Quitándolo Buscar los views De nosotros con ella La idea real es No toques ciertos temas Y manejate aquí Si él lo permite Porque le gusta el sabor Hay que ir al Génesis Se cae de la mano Es lo que tiene que traer Una novia nueva Y ahora van a hacer tres Para que se termine el show Que presentamos marido Que novia nueva Olvíese de eso Es un tema desgastado Nada Lo importante Que yo aconsejo a Alessandra Y le digo que no le haga caso Estoy de acuerdo contigo Que siga tirando pa'lante Que haga su vida Que haga su vida Que a partir de ahora Cuando le mencionen Cualquier persona Mencione el nombre de su hija Aunque usted grite Como el niño Paso le debo un favor Le debo un favor a Alessandra Me hizo un favor En estos días La semana pasada Te debo una Pero dime Pues yo sabe No puedo No puedo decirlo Le debo Si la comadre No me revele ese favor Le quito mi apoyo Le debo un favor Porque tú no estabas durmiendo Ahora mismo Le debo un favor Gracias Ahora ya tiene mucho amigo pájaro Cuando una vez Consigo una buena Te debo un favor Alessandra tiene mucho amigo pájaro Y espero que cuando Alessandra tiene mucho amigo pájaro Y nos veamos de nuevo Nos saludemos muchísimo Y haga la pasen Hombre ya Porque usted aportó mucho Esta plataforma Innegablemente lo admito Que ha aportado mucho Esta plataforma Muchos pájaros Tiene Alessandra amigo Muchos guaritiqui Cuando viene a ver un favor Le hizo Vamos a una colaboración líder Y ese corte Abusador Fue el moreno Fue el moreno Vamos Brica eso Brica eso Oración Cuando le llaman de cuantos Se le mojó la boca Que bueno está Coño Ese sí está bueno Si ese ya yo lo sé Mira Alessandra Madura 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 Verde lo que tú quieras Tira para adelante No te lleve De ninguna publicaciones Ah como yo Que a veces me mencionan El nombre de la mamá mía Para provocarme Y yo no le hago caso Lo bloqueo Así es que tú tienes que hacer No le lleve De que que publicaron De que que sea tu hija No le pare a eso Sigue como tú va Una llama encendida Lo ha demostrado Que tú sola Lo has logrado No tiene que buscar Tu marido de dinero Para tú lograr Lo que has logrado No tiene que cantar No tiene que hacer nada Tiene más sonido Que cualquier artista En el RD O sea más Te pagan Por acto de presencia Está más caro Que cualquier figura Así que con eso Es para que tú Estés tranquila Y voy a hacer De oración Para complacer A Marco Jordan De la siguiente manera Vamos A orar Por Alessandra Amén Que amosa Y a su mujer Tiene que ignorar Amén Si ellos quieren sonido Que paguen Ayúdan Amén Por favor Aless No te dejes provocar Amén Empresaria exitosa Amén La number one Amén Ahora conocida Amén La mamá de la mamá Amén Atención Ale Amén Llévate de mí Amén Y quieren sonido Amén Que te paguen a ti Amén Amén